Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Mercedes-Benz saca a pasear el primer automóvil producido en serie de toda su historia y así funciona 130 años después y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana de la estrella quiso jugar con el pasado en esta etapa en la que todo está girando a lo digital y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, de 1894 al futuro, así es como ha llamado la marca automotriz alemana Mercedes-Benz esta curiosa experiencia en la que sacó a la ciudad su primer automóvil de producción en serie, el Venz Motor Velocipede más conocido como Venz Velo y bueno, lo hizo en un circuito cerrado en las instalaciones de prueba de la empresa automotriz de la estrella que tiene precisamente en Sindelfinger, o sea Sindelfingen precisamente y bueno, allí el Velo completó diversos giros de manera satisfactoria de su vuelta al museo donde descansa de manera habitual y bueno curiosamente esta planta es una de las avanzadas de la marca automotriz de la estrella porque en ella se están probando el uso de robots humanoides para la logística de producción y bueno aparte de eso, la sencillez de mandos y tecnologías del Venz Velo contrata con todo el proceso de desarrollo e ingeniería que rodea a los últimos modelos EQ totalmente eléctricos y bueno, la demanda de este vehículo fue literalmente abrumadora, lo que hacíamos se vendía inmediato así aseguraba Carl Venz acerca de su creación en una entrevista que concedió en el año 1909 bueno, entre los años 1894 y 1912 se produjeron en Mainheim unos 1200 ejemplares de una familia de coches compactos y bueno, a partir de ese año, 1896 Venz ofreció profulsores más poderosos y opciones de equipamiento adicionales para el gusto de su cliente, bueno, este era el caso de una variante de lujo Venz Confortable que venía con una carrocería más larga y añadía un tercer cambio, tapicería específica, asiento para niños orientados hacia atrás una manivela para facilitar el arranque, unos neumáticos que mejoran el agarre también formaba parte de los extra y bueno, aparte de eso, la potencia de este motor monocilíndrico que solo tenía un litro, instalado horizontalmente con volante de inercia vertical aumentó de 1,1 kW lo equivalente a 1,5 cd en el primer Venz Velo de 1894 a 3,3 kW lo equivalente a 4,5 cd en el Venz Confortable del año 1902 y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao